Gente, en este vídeo vamos a hablar de la última decisión de Ilaix Moriba que está dando muchísimo que hablar. Vamos a hablar de la trágica noticia que ha recibido el día de hoy uno de los jugadores del Barcelona. Vamos a ver también el gran detalle de Jordi Alba con el Barcelona, las palabras del expresidente Joan Gaspar sobre Javier Tebas y veremos un resumen rápido del Athletic Club de Bilbao Barcelona de Liga. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Además del resumen del partido contra el Athletic, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar en concreto de la renuncia de Ilaix Moriba. El canterano del Barça sigue siendo el tema del momento en España, mucho más allá de todo el terremoto que está causando con su renovación prácticamente frustrada con el Barcelona, ya que el jugador no accedió a las condiciones que ponía el club sobre la mesa. Ahora su entorno está buscándole un nuevo equipo de cara a la temporada 21-22, porque si no estará en la banca por todo un año con el Barça B. Sin embargo, no es lo único, por lo que Ilaix se ha robado todos los titulares. Según ha informado el diario ASS, este sábado el futbolista habría comunicado a la Federación de Guinea que su objetivo es representar a su país natal, renunciando así a la posibilidad de jugar con la selección de España. Su decisión la comunicó durante una reunión que ha mantenido su padre con los dirigentes de la federación. Cabe recordar que el centrocampista del Barça venía siendo internacional con la roja en la mayoría de las categorías inferiores, siendo considerado por sus entrenadores como uno de los jugadores con mayor proyección de cara al futuro. No obstante, el terremoto con la entidad azulgrana ha salpicado a sus planes con la selección y la decisión sería definitiva, por lo que estará a partir de ahora a disposición de Guinea. De hecho, se espera que el futbolista de 18 años sea convocado para los dos próximos partidos de su selección en el mes de septiembre para los partidos contra Guinea-Bissau y Marruecos, cuando debutará con su país natal después de rechazar a la roja tal y como lo hizo con el FC Barcelona. Según desvela la fuente antecitada desde la Real Federación Española de Fútbol, llamaron hace unos días al futbolista de 18 años con ánimos de conocer cuál era su situación actual y cómo se sentía con todo lo que estaba pasando con su contrato en el Barça y la imposibilidad de renovarlo por todas las condiciones y exigencias extras que estaba poniendo en el camino. En esa charla, el representante de la Real Federación Española le mostró su apoyo y le animó en un momento tan complicado. Sin embargo, Ilex decidió finalmente darle un portazo a España y representar a Guinea a partir de ahora. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta decisión de Ilex Moriba. Vamos ahora a hablar de Erick García y es que ha jugado contra el Athletic Club sabiendo el fallecimiento de su abuelo. Día triste para Erick y su familia tras conocerse que Joan Martret, abuelo del jugador, ha fallecido en el día de hoy a la edad de 88 años. Martret había estado muy ligado al mundo del fútbol en Martorey, donde residía la familia. A pesar del fallecimiento de su abuelo, su nieto Erick García no se ha querido perder el duelo entre el Barça y el Athletic. De hecho, el central ha formado junto a Gerard Piqué en el eje de la zaga. Dice así el comunicado del ayuntamiento de Martorey, Joan Martret. Martorey, 1933, ha muerto a los 88 años y deja el fútbol de Martorey huérfano después de haber sido presidente de la peña barcelonista de Martorey y jugador y entrenador de conjuntos locales. Además, Martret era el abuelo del jugador Erick García, que esta temporada ha vuelto al club azulgrana y con el cual ha podido gozar de su vuelta a casa. Así lo aseguró el ayuntamiento de Martorey en un comunicado oficial. Vamos ahora a hablar en este caso de Jordi Alba y es que firmará su rebaja salarial. Las rebajas salariales a los capitanes de la plantilla del FC Barcelona ya van empezando a coger forma. Tras la primera de Gerard Piqué, que permitió inscribir a Memphis y a Erick García a la liga para la primera jornada de la competición, según ha podido saber Sport, la semana que viene es el turno de Jordi Alba. El lateral y el club ya están en el punto de cerrar un acuerdo que está muy avanzado y ambas partes se han emplazado a un día de la semana para acabar de buscar la fórmula final para que la liga acepte el trato y posteriormente firmar su nuevo contrato con una rebaja salarial acorde a los intereses y necesidades del club y también según el valor del jugador. Esta última semana ha sido en la que el club y jugador han mantenido las conversaciones más intensas y se espera cerrarlo todo la semana que viene. En paralelo, la entidad sigue negociando con los otros dos capitanes, Sergi Roberto y Sergio Busquets, para llegar a un acuerdo lo más pronto posible y poder firmar también sus nuevos contratos con la adecuación salarial. Por tanto, gran gesto de Jordi Alba, al igual que lo hizo también Gerard Piqué estos últimos días. Vamos a hablar ahora del enfado del expresidente del Barça, Joan Gaspar, con el presidente de la Liga, Javier Tebas. El expresidente del Barça dijo que el presidente de la Liga, Javier Tebas, no quiere al Barça en una entrevista concedida al programa Tribuna Marca de Radiomarca. Dijo lo siguiente, yo fui uno de los fundadores de la Liga y puedo decir que se fundó por algo muy diferente a lo que es hoy. No tengo ninguna simpatía por el señor Tebas. Además, no es algo de hoy, es históricamente, no quiere al FC Barcelona. Además, también se mostró muy crítico con la manera de actuar de la Liga en el asunto Messi, ya que considera que el organismo no hizo todo lo posible para que el jugador argentino siguiera en el club azulgrana. Dijo lo siguiente, no necesitamos más culpables, pero yo estoy convencidísimo de que si Laporta, en vez de haberse negado al contrato, hubiese accedido a hipotecar al club durante 50 años, Messi seguiría en el Barça, yo estuve de acuerdo con la decisión que tomó el presidente Laporta, admitió Gaspar y añadió lo siguiente, lo que hizo el señor Tebas fue ceñirse a los estatutos de la Liga, pero estoy seguro de que habría sido menos agresivo a la hora de hacerlo en otro caso. Gaspar no se mostró demasiado preocupado por la grave situación económica que atraviesa el Barça y dijo con los 30 años que he estado como dirigente del Barça, he vivido situaciones como esta y peores, incluso lo que pasa es que la memoria en el fútbol pasa rápidamente, consideró Gaspar que siguió explicando que estaría mucho más preocupado si el club estuviera en manos de una gran empresa o de un fondo de inversión, por tanto, esto es lo que ha dicho uno de los peores presidentes de la historia del FC Barcelona. Y ya para acabar, vamos a ver cómo ha ido el partido de Liga de hoy, 1-1, resultado final en la Catedral, el Athletic Club que ha podido arrancarle un empate al Barcelona, vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman con Neto en portería, Serginio Dest como lateral derecho, Jordi Alba como lateral izquierdo, Eric García que fue expulsado en el minuto 93, y Gerard Piqué en el centro de la defensa, sustituido por lesión, dentro del campo Busquets, Frenkie de Jong y Pedri González, y arriba Memphis Depay, Antoine Griezmann y Martin Bradwhite salieron durante el transcurso del partido, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Emerson Royal y Yusuf Demir, y es que Íñigo Martínez por parte de los bilbaínos adelantó al equipo local en el minuto 50 de partido, y Memphis Depay pudo recuperar un punto en el minuto 75, vamos a ver las estadísticas del partido muy rápidamente, tiros 16 para los locales, 9 para los visitantes, tiros a puerta 7 Athletic, 3 Barça, posesión 32% para los Leones, 68% para los culés, pases 268 Athletic, 587 Barcelona, acierto en los pases 72% el Athletic, 87% el Barça, faltas 15 para los locales, 10 para los visitantes, amarillas 1 para el Athletic, 2 para el Barça, tarjetas rojas, la de Eric García para el Barcelona, fueras de juego 3 para el Athletic, 2 para el Barcelona, y saques de esquina 13 para los locales, y 2 para el Barça. Después de este resultado, el FC Barcelona, a la espera de todos los partidos que se tienen que disputar mañana, de todos los equipos rivales, encabeza la tabla con 4 puntos, al igual que el Mallorca y el Valencia, el Real Madrid, el Sevilla y el Atlético de Madrid, están a un solo punto, y podrían igualar o superar al Barcelona durante sus respectivos partidos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias, y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!